Y en este canal es donde vas a encontrar las mejores críticas de películas, las verdaderas, las reales, así que ¡vamos a comenzar! ¿Qué mundo gracias por estar una vez más en esto llamado Gandhi World? Yo soy Gandhi y esto es Gandhi World 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 Y en esta ocasión hablaremos de la película Compadres Estoy aquí para atraparlo y para vengarme Este pinche gringuito así como lo ven Es mi arma secreta Diego Garza es un rudo y honesto policía mexicano Que se ve obligado a colaborar con Vic Johnson Un gringo adolescente y hacker Para dar con los criminales que mataron a su compadre Y secuestraron a su mujer Dirigida por Enrique Beñé Es una película de acción, aventura Con tintes de comedia Con un guión irregular que nos muestra Cómo vive Diego Garza Su trabajo como policía honesto Que tras la muerte de su compadre y el secuestro de su amada Se ve obligado a trabajar con este hacker adolescente Para así encontrar a los criminales Pero en el camino vemos una serie de situaciones Que parecen secuencias aisladas Hechas para brindar acción con una Comedia con otra, tensión Unidas solamente por esa búsqueda Que hacen los personajes Y mientras logran su objetivo La relación entre Diego y Vic se va fortaleciendo Ya que al principio no se llevan nada bien Pero encuentran el punto en común Para colaborar Agarrando confianza Nosotros vamos conociendo su historia Su pasado Y en teoría agarrando cariño a los personajes Pero algo que se llega a olvidar Es a María Quien es la motivación de Diego Y la película en un punto Tiene un giro inesperado Que pierde fuerza Al no haber tenido un mejor tratamiento Además también tenemos esta comparación Entre mexicanos y estadounidenses Un conflicto entre ellos Pero también la colaboración Las actuaciones tienen un tono extraño Son serias Combinadas con una especie de comedia contenida Y algunos actores optan por algo exagerado Para sus personajes También tenemos coreografías Para los enfrentamientos Y algunas decisiones En cuanto a los ataques enemigos Que no siempre son tan creíbles Por lo malos que parece que son Al no causarle daño a su oponente Omar Chaparro se contiene ¿No llegas a creer que es tan serio? Pero ahí podría entrar la imagen previa Que tiene cada persona Con respecto a este actor Y se nota una diferencia Entre su actuación Y la de los actores Que ya están más acostumbrados al cine Participa Joy Morgan Aislinn Derbez Eric Elías Camila Sodi Héctor Jiménez Con cameos de Ariane Uribe Y Espinosa Paz Con los efectos especiales Al principio hay una animación A computadora Que recuerda al cine negro Al cine de espías A mi me agradó ese intro Tal vez no fue tan espectacular Pero se me hizo interesante Y me gustó que intentaran algo así La cinematografía en general Y la iluminación están bien Y con el diseño de arte Se siente que la película Tiene una atmósfera distinta A las películas mexicanas Aunque no nos salvamos Por ejemplo De las fallas de continuidad Además de que hay sets En donde ocurrió algún ataque O que hay desastre Pero se ve muy acomodado todo Los cuerpos de las personas Asesinadas también Y esto le resta naturalidad Con el maquillaje Y caracterizaciones Hay heridas Sangre Disparos En la musicalización La cual está muy buena Participa Martín Hernández También se utilizan Canciones de varios géneros Aunque algunas Ya bastante desgastadas Como es el caso De la canción más famosa Del grupo Molotov Y para el tema principal De la película Participa Zekan En cuanto al entretenimiento La película sí muestra acción Y varios momentos En donde se orquesta Muy bien lo que sucede Es dinámica Aunque le hace falta Un poco más de profundización En el sentir de los personajes En que su historia Realmente le llegue al alma Al espectador Que se preocupe por ellos Para que todo tenga más impacto Al igual que el giro Que tiene en algún punto El cual se queda muy flojo Los tintes de comedia En ocasiones son De tipo escatológicos No hay chistes Que te saquen la carcajada Pues en realidad La película es principalmente De acción Así que si esperas Una película Que te haga reír mucho Con una historia profunda Y original No será así Pero si quieres Una película palomera Para pasar el rato Y quieres ver a Omar Chaparro En otra faceta Con un personaje más serio Vela La horta es para mí No, pero usted está chiquito ¿A qué? ¿A qué cabrón? Recuerda que también puedes dejar Tu calificación y comentario Para tener la oportunidad De aparecer en el próximo video Y a continuación Vamos a ver lo que nos dejaron En el anterior video de película La cual fue Milagros del cielo Y con eso llegamos al final Del video de esta ocasión Yo te recuerdo Que puedes pasar a suscribirte Darle like al video Pasarte por los canales En los cuales participo Deja un comentario Te recuerdo De las redes sociales Hasta el Twitter Hasta el Facebook Deja un comentario Una foto Comparte Habla acerca de todo Lo que tú quieras De esta película Compadres Dime qué te pareció Si ya la viste O qué esperas de ella Si aún no la has visto También está el Instagram El Vine Por si quieres empezar A seguirme Y ver las fotos y videos Que he estado subiendo por ahí Tengo la red social Llamada HeyHey En donde subo audios De 10 segundos máximo Con comentarios extras A lo que digo en estos videos Y hago transmisiones En vivo y YouNow Por si quieres checarlas Y seguir apoyándome Para seguir creciendo Y ser más Y bueno Ya con eso me despido Mi nombre es Gandhi Y esto fue Gandhi World Yo si quería ver esta película No sabía que era Más seria que cómica Pero aunque tiene Sus buenos momentos La experiencia en general Se me hizo algo Insoportable Además de que estaba cansado Y no me provocó Tanta risa Tan poco emoción Pero por lo menos Estamos explorando Géneros no tan explotados En el cine mexicano Así que ya sabes Que con estos videos De película Tú puedes tener una referencia Al momento de recibir Veruna Y que al final Lo más importante Es que generes Tu propia opinión Y que tú disfrutes La película Y en esta ocasión Hablaremos de la película Milagros del cielo Cuando Christy descubre Que su hija de 10 años Ana Tiene una enfermedad Extraña e incurable Comienza su lucha Para buscar la solución En un camino En el que su fe Es puesta Y que su hija de 10 años 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 Gracias.